Que yo estoy faltando un mandato digno, ¿y eso por qué? Porque Dios le dijo al hombre, ganarás el pan con el sudor de tu frente. ¿A qué hombre le dijo eso? Adán. Pues si se lo dijeron a Adán, que trabaje a Adán, chico. A mí no me han dicho nada de eso.